La palabra es decadencia. Cataluña se está convirtiendo en una comunidad autónoma decadente y Barcelona se está convirtiendo y se ha convertido hace muchos años en una ciudad decadente. Estamos en Barcelona y esto es una jaula. Oscar, esto es una jaula, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, esto teóricamente tenía que ser una escultura, una obra de arte, pero como tú bien dices, toda la gente lo identifica como con una jaula vacía, ¿no? O una entrada al metro. O una entrada al metro, o una entrada a un parque subterráneo. Yo he visto que ya jugáis un poco, a ver, adivinad esto qué es. Sí, 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 la gente se para, se la queda mirando y no sabe bien bien qué es lo que representa. Es una escultura que se llama himno, patria y mito y paraíso y no sabemos bien bien qué es lo que quiere significar. Dices, no sabemos lo que representa. Lo que representa es cómo dilapidar el dinero de los españoles, de los catalanes, de los barcelonés en este caso. Venimos, la última vez que estuvimos juntos, de denunciar que se gastó 330.000 euros en unas rocas y luego iremos a ver otra roca, pero en época de pandemia, en época de necesidad, en época de Barcelona sucia, en época de Barcelona llena de ocupas, en época de crisis, ¿70.000 euros? Sí, sí, exacto, 70.000 euros en esta escultura, pero como bien dices, en la última visita que hiciste a Barcelona visitamos aquel monumento memorístico de la prisión de Donas, en las Cors, que se gastó 338.000 euros con seis rocas y que sumado a esto son casi medio millón de euros con todo lo que estamos pasando. Si a eso le sumamos el parque infantil que hay a las puertas del ayuntamiento, que se gastó en la urbanización de toda esa plaza de 4.000 metros cuadrados más de dos millones de euros, más de dos millones de euros en un parque infantil, y sí que es cierto que hay una roca que también da vueltas, luego la veremos. La verdad, yo creo que las preocupaciones de los barceloneses son otras, como la inseguridad, como la suciedad y la limpieza de las calles. Nos pareció sorprendente que con la que está cayendo nos gastemos dinero, nos preocupemos de este tipo de esculturas que, como digo, son un esperpento. Al final estamos haciendo que la ciudad de Barcelona sea una ciudad esperpento, con estos elementos de mobiliario urbano que está repartido por la ciudad, cuando realmente las preocupaciones de los barceloneses, como hemos podido ver en el último barómetro municipal, son otros. Son la inseguridad ciudadana, son la limpieza, el acceso a la vivienda, la actividad económica, el empleo. Bueno, al final los de la gente se olvidan de la gente. Así es. Estamos ahora en el parque de San Miguel, 2.100.000 euros. Decían que España nos roba. Yo creo que aquí hay alguien que se ha llevado un poco de dinero, porque la roca está bonita, pero un parque de 2.100.000 euros también... Sí, sí, esta zona de parque infantil se ha reformado varias veces, en varias ocasiones, pero la última reforma ha tenido un coste de más de 2.000.000 euros, de menos 100.000 concretamente, e incluye dentro de ese parque temático al que nos tiene acostumbrado la alcaldesa Colau, pues su obsesión por las rocas. Aquí vemos otra roca, una que es una roca giratoria, que no sé si quiere convertir Barcelona en la ciudad de los Pedro Picapiedra. Decían que el independentismo es imparable, pero mira, esta roca... Se puede parar. ...puede ser un poco la imagen de lo que está pasando, ¿qué le está pasando al independentismo? La diada es la que tiene menos convocatoria de los últimos años, además vienen divididos, vienen enfadados... Así es, no sé, veremos qué pasa el día de mañana, el día de la diada, pero realmente es una diada deslucida, en la cual están enfrentados, aquí parece ser que hay una batalla para ver quién es más independentista, quién es más separatista. Al final, los que pierden son los catalanes, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta pelea, 1.700 millones de euros que iban al Prat, 80.000 empleos, que bueno, aprovecha el gobierno y dice, pues mira, mientras os peleáis y no os ponéis de acuerdo, Cataluña pierde. Exacto, los 8.000 empleos que se han esfumado, los 1.700 millones de inversión para el Prat y que hacía efectible que podían llegar más turistas y más visitantes a Cataluña y a Barcelona, pero también esos impuestos los tenemos una comunidad autónoma como Cataluña con 19 impuestos propios, la que tiene más de toda España y que, claro, necesitan ponernos esos impuestos a los ciudadanos para poder sufragar y pagar sus embajadas, sus chiringuitos y sus ensoñaciones de esa pretendida república inexistente. Al final, estas apuestas por la política hacen que Cataluña se esté convirtiendo en un lugar ya no referencia de nada, ¿no? Exacto. Más pobre. La palabra es decadencia. Cataluña se está convirtiendo en una comunidad autónoma decadente y Barcelona se está convirtiendo y se ha convertido hace muchos años en una ciudad decadente. Lo podéis ver por la suciedad, por cómo se trata la movilidad, por la mala gestión que se está llevando de la ciudad por parte de Ada Colau y que no olvidemos que la alcaldesa Colau, al final, la que era la pubilla del independentismo el otro día, llegó a decir que eso era una enchimplería, ¿no? Que era una tontería. Con lo cual, vemos cómo se encuentra en este momento dividido el independentismo y la diada del 11 de septiembre. ¿Es decadencia el independentismo? Es decadencia. Es decadencia porque lleva a la ruina de todos los catalanes y de todos los ciudadanos que vivimos aquí en Cataluña. ¡Gracias! ¡Gracias!